Bueno, buenas tardes, soy el Teniente Primero Médico Matías Castro, residente del Servicio de Cardiología. Vamos a continuar con el módulo de electrocardiograma y vamos a estar hablando hoy de cardiopatía isquémica. Los objetivos de esta clase es poder diferenciar los tipos de lesiones que se dan a lo largo del tiempo, según la persistencia de la anoxia que genera isquemia. Poder ver cómo esto se ve graficado en los distintos momentos de un trazado electrocardiográfico y poder hacer un diagnóstico presuntivo rápido de cuál podría ser el vaso culpable según las diferentes derivaciones del electrocardiograma. Bien, en un principio, cuando tenemos una lesión en un vaso, ya sea una placa que no ocluye completamente la luz, vamos a tener que se produce isquemia. Al miocardio le va a estar llegando un menor aporte de oxígeno, glucosa, iones y demás, que sabemos que es necesario para las distintas fases del potencial de acción. En un principio, la parte que más se va a ver afectada es la repolarización, que es un proceso que requiere, como sabemos, del funcionamiento de la bomba sodio-potasio-ATP-ASA, con todo el consumo de ATP y demás que esto requiere. Entonces vamos a encontrar un trastorno primario de la repolarización y esto lo vamos a ver graficado en las ondas T. Vamos a encontrar que en una lesión subendocárdica, la zona que está en isquemia no puede repolarizarse adecuadamente, quedando con una carga negativa. Esto va a generar un vector que el electrodo va a leer como una onda T picuda, y además simétrica, que a diferencia de las ondas T normales deberían ser asimétricas. Habitualmente no llegan a tener la altura del QRS, en este caso se vuelven además muy altas. Y en el caso de una lesión subepicárdica, vamos a encontrar el proceso contrario, ondas T simétricas, picudas pero invertidas. Bien, acá podemos ver un ejemplo de un electrocardiograma que tiene en derivaciones septales y anterior, ondas T simétricas, muy altas, que incluso igualan la amplitud de las ondas R, del QRS que lo precede. Cuando la lesión persiste en el tiempo, se empieza a generar daño en el miocardio, sin producir necrosis. Hasta acá tenemos que la isquemia y la lesión miocárdica son, de momento, reversibles. Y se va a ir afectando cada vez más al principio del potencial de acción. Entonces vamos a empezar a tener trastornos más cercanos al QRS, a la despolarización. Esto lo vamos a ver graficado entre el QRS y la onda T, que vamos a encontrar supra o infradesnivel del segmento ST. Sabemos que este tiene que ser, para decir que tenemos una desnivelación patológica mayor a un milímetro, en al menos dos derivaciones contiguas. Pero ahora sí, para tener en las derivaciones B2 y B3, el diagnóstico de supra o infradesnivel del ST, en hombres mayores a 40 años, el mismo tiene que tener una altura mayor a 2,5 milímetros. Perdón, en menores. En mayores, va a ser necesario que tenga al menos dos milímetros, y en las mujeres, un 1,5 milímetros. Acá podemos ver cómo en una lesión de miocardio, subendocárdica, se vuelve a generar un vector, que esta vez los electrodos lo van a leer como un infradesnivel del ST, mientras que en la lesión subepicárdica, se ve como un supradesnivel del ST. Bueno, acá tenemos dos ejemplos, donde en derivaciones anteriores y lateral baja, de B3 a B6, podemos encontrar un supradesnivel del ST. En cambio, en este electrocardiograma, podemos ver un infradesnivel del ST. Bien, y una vez que progresa la lesión y ya se vuelve irreversible, comprometiéndola, generando necrosis, se genera un tejido que no es viable, que no tiene la capacidad de conducir impulsos eléctricos, por lo cual el estímulo que llega hacia esa zona no puede conducir en ese miocardio que se ve afectado, como podemos ver acá en las imágenes, desviándose el impulso para otro tejido sano. Entonces esto lo vamos a ver como una onda Q que va a ser patológica, porque el vector lo que va a ver es que el impulso al no poder conducir por la zona que está leyendo se va a alejar y lo va a ver como una deflexión negativa. Estas ondas Q, para decir que son patológicas, tenemos que tener ciertos criterios, como su duración mayor a 40 milisegundos, puede estar mellada, van a ser profundas, generalmente de mayor a un 25% de la onda R que le sigue. Esto lo podemos ver bien en derivaciones como D1, D2, D5 y D6. A veces no encontramos siempre una Q clara y podemos ver complejos QS, es decir, no tenemos una onda R que le siga, pero vemos complejos QS en donde debería haber R. Y esto afectaría, lo vemos en las derivaciones precordiales, a la progresión de las ondas R. Vamos viendo que a medida que progresamos de B1 a B6, el voltaje de las ondas R no aumenta progresivamente. Acá vemos en este electrocardiograma en cara inferior, ondas Q, que son profundas y tienen una duración de 40 milisegundos y su voltaje es un 25% o más de las ondas R. Bien, estos cambios, este tipo de lesiones que fui mencionando, los podemos identificar según el tiempo, si dejamos la patología evolucionar libremente, y va a generar distintos cambios de manera progresiva. En un principio vamos a encontrar una fase hiperaguda, donde encontramos las ondas T picudas de isquemia, estas simétricas, que en un principio pueden ser positivas y con el tiempo hacerse negativas. Le sigue esto de la fase aguda, donde empieza a haber lesión del miocardio y podemos encontrar elevación o infradesnivel del ST. Evoluciona de manera a una fase subaguda, donde ya aparece la necrosis con las ondas Q, persiste la elevación del segmento ST, esto es dentro de los dos primeros días, y ya las ondas T se volvieron negativas. Luego una fase crónica de 3 días a 3 semanas, van a persistir las ondas Q de tejido necrótico, las ondas T negativas van a empezar a normalizarse, de a poco hasta alcanzar la fase crónica, en donde todos los cambios, como el supra desnivel del ST y las ondas T, se normalizan, pero persiste como secuela las ondas Q. Acá en estas imágenes podemos ver lo que comentaba recién, como en los primeros minutos u horas se elevan las ondas T, se hacen simétricas, posteriormente evoluciona con supra desnivel del segmento ST, fusionándose con la onda T, que todavía persiste positiva y elevada. Cuando se produce necrosis ya le sumamos la onda Q, y podemos encontrar cambios a nivel de la onda T, haciéndose negativa, y posteriormente el segmento ST se va normalizando, hasta llegar a un infarto antiguo evolucionado, que queda con secuela y la repolarización normal. Nosotros con el electrocardiograma, teniendo derivaciones casi de manera 360 alrededor del corazón, podemos ver qué cara se ve afectada, podemos dividir una cara septal, que lo vamos a ver en las derivaciones B1 y B2, una cara anterior, B3 y B4, la cara lateral, que podemos dividirla en alta, que sería derivaciones del plano frontal, D1 y ABL, y en bajo, en las precordiales, B5 y B6. Lo que es cara inferior lo vamos a ver en D2, D3 y ABF, derivaciones posteriores tenemos, como B7 y B8, y para ver ventrículo derecho, B3 y B4 derechas. En base a estas caras que mencionamos, podemos inferir de manera rápida, cuál podría ser el vaso culpable de la lesión. En cuanto al territorio de la arteria descendente anterior, podemos pensar que se va a ver afectada la cara anterior, septal e incluso lateral. En cuanto a la arteria circunfleja, podemos llegar a haber afectado la cara lateral, y en algunas ocasiones la cara posterior. Y en cuanto a la arteria coronaria derecha, sabemos que podemos encontrar lesiones a predominio de la cara inferior, incluso posterior. En cuanto al infarto de la pared anterior, vamos a ver que en su mayoría corresponde a la arteria anterior, la derivación, y que los principales cambios los vamos a ver, como mencionamos, en las derivaciones principalmente B3 y B4, y puede extenderse a B1 y B2. Acá en esta foto, podemos ver en las derivaciones correspondientes que mencioné, los cambios evolutivos. Como aparecen las ondas T, el supera desnivel del ST, con posterior inversión de las ondas T y normalización del ST, y aparición de ondas Q. En cuanto al infarto de pared lateral, podemos llegar a encontrar que se vea afectada toda la cara lateral, viendo tanto en alto como en baja, vamos a encontrar los cambios a nivel de D1, ABL, B5 y B6, y podemos ver imagen del eje desviado, perdón, hacia la derecha, por el tejido necrótico que no conduce del lado izquierdo. En cuanto al infarto inferior, podemos ver los cambios en D2, D3 y ABF, a veces podemos encontrar, incluso asociado a esto, el bloqueo auriculo-ventricular, porque como mencionamos, la arteria coronaria derecha suele ser la culpable en la mayoría de los casos, por ser dominante en la mayoría de la población, y esta arteria sabemos que da irrigación al nodo auriculo-ventricular, entonces asociado a los cambios que mencionamos en cara inferior, podemos ver un bloqueo auriculo-ventricular. En cuanto a la pared posterior, no siempre vamos a encontrar cambios en las derivaciones, las 12 derivaciones convencionales que usamos siempre, por eso de ahí la importancia de a todo infarto hacerle tanto las 12 derivaciones como las posteriores y las derechas, porque lo que podemos ver en esta imagen es que quizás encontramos en cara septal y anterior un infradesnivel del ST y esto sea especular, entonces tener que ir a buscar el infarto de cara posterior para evitar pasar por alto un superdesnivel del ST. Este infarto de pared posterior puede verse tanto a la arteria circunfleja como en algunas ocasiones a la coronaria derecha. en cuanto al infarto de ventrículo derecho más de lo mismo no siempre vamos a encontrar en las derivaciones convencionales cambios como un superanivel del ST y ahí buscar las derivaciones derechas. sí puede haber también imagen especular o incluso imagen asociada en cara inferior por tratarse el vaso culpable de la arteria coronaria derecha. bien, en este cuadro les quiero dejar resumido todos los cambios que van apareciendo según la localización del infarto para tener la mano y cuáles pueden ser eventualmente las complicaciones. Otra cosa para tener en cuenta es que las alteraciones del ST no siempre son de origen isquémico de hecho hay otros trastornos de la repolarización que son secundarios y no primarios por isquemia. Dentro de los más importantes las causas de elevación del segmento ST no por un infarto podemos encontrar la angina de Prince Metal que este a diferencia del superanivel por infarto vamos a ver que tiene concavidad superior y que además es un dolor anginoso en reposo por general nocturno y que cede espontáneamente normalizándose también los cambios en el electro esto se da por vasopasmo coronario podemos encontrar también algo muy frecuente la pericarditis que vemos también un superanivel del ST con concavidad superior pero a diferencia del infarto esto lo vamos a ver de manera difusa en el electrocardiograma e incluso se puede asociar a otros trastornos como un infradesnivel del PR también podemos encontrar esto en bloqueo de rama izquierda para esto tenemos los criterios de brugada que ya los voy a mencionar más adelante y también podemos ver alteraciones del ST en en el crecimiento ventricular en este caso vamos a ver que es más bien asociado a signos de sobrecarga y asociado a voltajes mucho más amplios y en cuanto a los las causas de infradesnivel del ST podemos encontrar la cubeta digitálica bueno imágenes de rama izquierda en el marcapasos también en el crecimiento del ventrículo izquierdo también con sobrecarga puede verse un infranivel de ST en bloqueo de rama izquierda y en algunas extrasístores bueno como mencionaba cuando tenemos un bloqueo de rama izquierda que lo vemos frecuentemente y el paciente ingresa con dolor puede generar algunas dudas y para eso están los criterios de esgarbosa donde vamos a encontrar que si tenemos elevación del segmento ST que es concordante es decir positivo con el QRS mayor de un milímetro esto nos va a dar una puntuación de 5 si encontramos depresión del segmento ST concordante con el QRS y este mayor de un milímetro en B1 y B3 tenemos tres puntos y elevación del ST discordante mayor de 5 milímetros en este caso en derivaciones con QRS negativo como vemos en esta imagen tenemos dos puntos para decir que los criterios son positivos y que tenemos diagnóstico de infarto o alta sospecha de infarto la puntuación nos tiene que dar mayor a tres puntos bueno eso es todo muchas gracias gracias